¿Qué tal mis amigos? Vamos a resolver esta ecuación de primer grado obteniendo así el valor de x. Para eso lo primero que haremos será dejar del lado izquierdo todos los términos que contengan x. Como podemos ver aquí tenemos x del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad también. Así esta x que tenemos del lado derecho la vamos a pasar del lado izquierdo. En este caso esta x tiene un signo más que propiamente no se pone pero va antes de la x. Entonces como la x tiene un signo positivo la vamos a pasar realizando la operación contraria. Si aquí está sumando por el signo positivo que no se ve va a pasar del otro lado realizando una resta. Ahora que ya pasamos a esta x del lado izquierdo de la igualdad realizando la operación contraria que ya aquí tiene signo menos. Vamos a quitar este 1 que no contiene la x. Este 1 tiene un signo más y aquí si está el signo más donde va a pasar al otro lado realizando la operación contraria. Si aquí es más va a pasar acá con signo menos o sea restando. Llegando así a que del lado izquierdo solamente tenemos los términos que tienen x dejando 3x menos x y del lado derecho de la igualdad solo dos números. En este caso menos 2 menos 1 que fue el que acabamos de quitar. Ahora hay que realizar las restas correspondientes que tenemos. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos 3x menos 1x. 3 menos 1 nos queda 2, 2x. Mientras que del otro lado de la igualdad los dos signos son negativos. Entonces vamos a tener un número negativo más grande. Menos 2 menos 1 vamos a tener un valor de menos 3. Y ya casi acabamos mis amigos. Ahora lo que queda es quitarle este 2 que le estorba la x para poder saber cuánto vale. Ese 2 está junto a la x por lo tanto está multiplicándola. Así que si queremos quitar ese 2 y pasarlo del otro lado de la igualdad tiene que realizar la operación contraria. Si aquí está multiplicando a la x del otro lado tiene que pasar dividiendo a este menos 3. Obteniendo así que el valor de x es igual a menos 3 entre 2. O dicho de otra manera y escrito más bonito x vale menos 3 medios. Y con esto hemos resuelto esta ecuación de primer grado obteniendo el valor de x. Pero para comprobar que el resultado es 100% correcto tenemos que sustituir este valor de x en ambos lados de la igualdad donde se encuentra la x. Y realizar las operaciones y simplificaciones correspondientes para verificar que se cumpla la igualdad del lado izquierdo y del lado derecho. Si quieres más videos que te ayuden suscríbete a este tu canal, dale like y compártelo con tus amigos. Saludos y nos vemos en el próximo video.